Manejalo, manejalo, bien hecho, güey. Vamos, Sergio. Vamos, Diego. Vamos, Checo. Vamos, Checo. Vamos, Checo. La guardia, la guardia. De arriba los manos, de arriba los manitos. Eso, cabrón. De arriba los manitos. Oye, nada, man. De fondo. Eso, cabrón. Eso, 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 eso. De arriba los manitos. De arriba los mañitos. De arriba las manos. Muy bien. Yab, 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 yab. Vamos, Checo. De arriba los manos, de arriba. De arriba los manos, de arriba. ¡Suéltalo, güey! ¡Suéltalo, güey! No lo dejes pensar. 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 No lo dejes pensar.